Noche de halloween, noche de halloween, noche de halloween, ya más o menos admito de que se van a disfrazar estas chicas Por acá también está Rosita, ya vamos a ver, ya van a ver nuestras chicas Como Mila es la mamá de una nota ¿Qué van quedando? ¿Qué estás disfrazada como Mila? Estoy disfrazada No, 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 ¿qué estás disfrazada? Estoy disfrazada de una reina frustrada porque soy muy buenísimo y nunca gano ¿Dónde es mi Rosita? Ella es que antes de estar conmigo A ver, adivinen, adivinen de qué estamos disfrazadas Yo soy Bobo Bellota y Mojo No, 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 no. no, no, no. no, 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 no Pues la última participante, eh, porque no hay más participantes La última participante es... Camomila Camomila Camomila, que está como de... como de reina... Reina, así como robada, no como robar la corona. Ok, listo, entonces, yo quiero escuchar solo aplausos, solo aplausos, no gritos. ¿Y dónde están las rubias? Ok, aplausos para el Guasón. Aplausos para el Faraón. Aplausos para Jazmín. Aplausos para la Catrina. Aplausos para la diosa Egipcia y el Esclavo. Y aplausos para Camomila. Ok, Camomila solita se barajó. Gracias Camomila. Máfer, Máfer. Es como suelta sin vacunar, Máfer. Es como suelta sin vacunar, Máfer. ¿Qué pasa? No tiene la vacuna hoy. Y también está rollo, suelta sin vacunar. No tiene la vacuna hoy. Nadie se me va a quedar asi. No tiene la vacuna hoy. ¿Quién es el perco de que hacen? Y en Rovamba. O sea, el frío no va a hacer. O sea, yo te puedo acceder. ¡Eheh! ¡Deteño de este! ¡Todo! ¿Quieres ver? No. Mira. Mira lo que tengo para la cinta. Yo quiero ver eso. Sí. Pero así. Yo por lo menos. ¡Tá! ¡Una teta! ¿Hombre habla inglés? ¿Qué dice el hombre? ¿Quién? El hombre. ¡Evergüen! 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 ¿Qué dice la rega? ¿La rega? ¿Ya le gusta la rega? ¿Rumpe? ¿Mamé? ¿Apto oído? ¡Oh! ¡La rega es Europa-Rusia! Mi marido me está llamando. ¡Evergüen! ¡A ver! Es que yo estoy... ¡Bechada! ¡Ah! Estoy enferma. Me baja y me baja. ¡Bebe! Con la concha. ¿Usted qué me puede recomendar? ¡Bio! ¡Bebe! ¡Bes! 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 ¿Aquí están los dos? ¿A ella o a ella? ¿Y zobamar? ¡Sí, sí! ¡Toda! ¡Toda! ¡No me ha alcanzado! A ella le gusta el horario y a ella también. ¡A todo! ¡Yo a todos! a su ojito a su ojito uno de los dos elija a su ojito dale hasta la conformidad no 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 traducción ella sabe traducción a ver a ver a ver grande o chiquito lo tienes grande o chiquito vive chiquito es chato es chato pero es chato para pintarle la audiencia no quiere